¿Qué es la información epidemiológica de la fecha? Tenemos un total de 8.410 confirmados, tenemos 9.608 descartados en acumulado, tenemos 120 sospechosos para la investigación epidemiológica, tenemos 634 fallecidos, se suman al listado lamentablemente el deceso de 12 personas, entre las edades comprendidas entre 60 hasta 90 años, el sexo femenino 4 y el restante masculino. Tenemos una cantidad de recuperados de 2.325 en los municipios de Cochabamba, Sacaba, Cipecipe, Quillacollo, Capinota, Vinto, Puerto Villaruel, Tiquipaya, Colomi, Chimore y Entre Ríos. Mantenemos la tasa de letalidad de 7.5%, tenemos un predominio por sexo en el masculino con 55% y para el femenino con 45%. Se está ampliando la cifra entre los rangos de 20 a 39 años y mayores de 60 años principalmente. Bueno, recordarles también que tenemos una aplicación Salud Cochabamba que al momento está bajando el uso de esta aplicación, recomendar a la población que es de acceso gratuito y estamos viendo a partir de esa plataforma la evaluación gratuita y libre desde los pacientes que requieren internación o algún manejo médico. Doctor, ¿cuáles son los resultados de las pruebas que se han realizado en la sala situacional? Bueno, tenemos un porcentaje de reactividad del 5% aproximadamente, lo que significa de 58 personas que se realizaron la prueba, 5 resultaron reactivo. Es una prueba de tamizaje que está sujeta a confirmación por PCR todavía. ¿Pero los 100 casos que se registran por medio mundial, ¿es más asentente que en días pasados? ¿Ocupa esta situación? Tiene una fluctuación, ¿no? Esto es debido a que hay casos sintomáticos y como habíamos anticipado anteriormente, esta época también está, se presentan los rescríos comunes. Entonces, las mismas signos de sintomatología confunden, por lo cual no todos van a ser casos COVID, por eso estamos viendo esta parte y estamos diagnosticando pocos casos. Doctor, en el marco del trabajo que ustedes realizan, ¿ha sucedido rumores de que la gobernadora tendría COVID-19? ¿Ustedes pueden confirmar o descartar aquello, por favor? Bueno, eso va a estar, va a haber una notificación seguramente oficial cuando tengamos el dato, al momento no tenemos eso. ¿Es decir, no tiene COVID-19? ¿Por ahora, con datos confirmados? Por ahora no tenemos ninguna notificación. ¿A ti ha agravado la situación del doctor? No, está simplemente siguiendo el proceso clínico, la recomendación médica todavía presentaba algo de signosintomatología, entonces el tratamiento consiste en eso, ¿no? En ampliar simplemente su aislamiento, nada más. ¿Se trataría de una reinfección, doctor? Si ustedes estaban anteriormente, también, hablando del tema, ¿se podría tratar de esto en el caso del doctor Tessin-Gamani? No es una reinfección, simplemente el curso clínico de la enfermedad. Sabemos que a nivel mundial hay una tasa de reinfección del 13%, lo que significa que una persona que ha cursado COVID-19 podría reinfectarse en ese porcentaje, por lo cual no se debe dejar libre, digamos, la parte de la vía de seguridad y autocuidado para todas las personas. ¡Suscríbete al canal!